En este video conoceremos y aprenderemos a usar una nueva categoría de filtros desarrollados por Adobe llamados Neural Filters o Filtros Neurales. Estos son filtros basados en un motor de inteligencia artificial desarrollado por Adobe llamado Sensei. Voy a empezar abriendo un documento que ya tengo preparado. Ese documento se encuentra dentro de la carpeta 01 Neural Filters y se llama A Skin Spooning. Hago clic en el botón Open o Abrir y aquí ya tenemos nuestro documento. Ahora voy a ir al menú Filter y voy a seleccionar este comando Neural Filters o Filtros Inteligentes. Esto me abre esta interfaz. En esta interfaz en la parte izquierda encontramos una barra de herramientas que tiene solamente dos herramientas. La herramienta mano y la herramienta lupa. En el área central nosotros tenemos un área de previsualización y en la parte derecha tenemos todos los controles y opciones de los filtros neurales o Neural Filters. Observen que aquí podemos ver el panel Neural Filters o Filtros Neurales y tenemos dos íconos en esta sección. Este primer ícono me permite visualizar los filtros principales. Y este segundo ícono, si hago clic en él, me permite visualizar los filtros que se encuentran en etapa beta. Cuando un filtro se encuentra en etapa beta, quiere decir que Adobe sigue trabajando, desarrollando y mejorando ese filtro. Y cuando Adobe decide que ya ha desarrollado y mejorado lo suficiente este filtro, entonces pasa a la categoría principal. Dentro de estos filtros beta, tenemos unos filtros que se pueden utilizar actualmente, que son estos filtros. Y tenemos otros filtros que no se pueden utilizar actualmente, porque aún no son filtros públicos. Sin embargo, ustedes pueden hacer clic en este botón para indicarle a Adobe que están interesados en probar estos filtros. Voy a volver a hacer clic en este botón para mostrar los filtros principales. Cuando tengo seleccionado un filtro, como en este caso, que tengo seleccionado este filtro que se llama Skin Smoothing o Suavizar la piel, en la parte derecha nosotros encontramos un área de previsualización que me muestra qué hace el filtro. Encontramos un texto que describe lo que hace el filtro. Y encontramos el tamaño del filtro en el momento en el cual nosotros descargamos este filtro. Y aprovecho para indicar que la mayoría de estos filtros necesitan ser descargados antes de ser utilizados. Por ejemplo, en este caso, este filtro en particular, Skin Smoothing o Suavizar la piel, tiene un peso de 97 megas, que es lo que vamos a descargar al hacer clic en este botón Download o Descarga. Y en esta área de previsualización, nosotros podemos ver entonces que este filtro toma una imagen y la suaviza. De hecho, en la descripción, dice que este filtro Skin Smoothing o Suavizar la piel, ajusta y remueve imperfecciones de la piel y acné de las imágenes. Voy a realizar entonces el proceso de descarga de este filtro, haciendo clic en este botón Download o Descargar. Observen que aquí parece el progreso de esa descarga. Y el tiempo que toma esa descarga depende del filtro que estemos descargando, porque algunos filtros son más pesados que otros. Y también depende de la velocidad de conexión de Internet que nosotros tengamos. Después de finalizar ese proceso, observen que automáticamente se activa ese filtro. El filtro se activa y se desactiva utilizando este botón. Por ejemplo, voy a desactivarlo y ahora voy a activarlo. Este filtro en particular tiene estos dos controles. Blur o Desenfoque y Smoothness o Suavizado. Voy a arrastrar este valor de Blur o Desenfoque hacia su valor máximo que es 50. Arrastro, esperamos un momento y aquí tenemos el resultado. Si queremos ver el antes y el después de la imagen, es decir, antes de aplicar el filtro y después de aplicar el filtro, entonces utilizamos este botón. Hago clic, aquí tenemos la imagen antes del suavizado. Hago clic y aquí tenemos la imagen después de ese proceso de desenfoque. Observen que es muy interesante el hecho de que se desenfoca las áreas de piel y no se afectan las áreas donde se encuentran estos detalles, como por ejemplo las cejas, los ojos, la boca, el cabello, etc. Voy a volver a dejar este valor en el valor por defecto que es 50. Y ahora voy a utilizar esta segunda opción de suavizado. Arrastro hacia la parte derecha en su valor máximo y aquí tenemos el resultado. Antes de aplicar el filtro y después de aplicar el filtro. Personalmente, a mí me gusta más el resultado cuando utilizo este valor o esta opción de suavizado que cuando utilizo el valor de desenfoque o de blur. Pero por supuesto, esto depende del gusto personal de ustedes. También, aunque en este caso en particular el resultado de indicar el valor máximo es bastante bueno, generalmente obtenemos un mejor resultado cuando nosotros damos un valor intermedio, no valores exagerados o valores máximos. Ahora, en la parte inferior nosotros encontramos esta opción que se llama Output o Salida. Y si hago clic en este menú desplegable, observen las opciones. Puedo aplicar ese filtro en la capa actual, en una capa duplicada, puedo aplicar ese filtro en una capa duplicada pero con una máscara, en una nueva capa, o puedo aplicar ese filtro como un Smart Filter o un filtro inteligente. Vamos a mirar las diferencias de utilizar esas opciones. Entonces, si selecciono esta opción, Current Ledger o capa actual, y hago clic en el botón OK, observen que el filtro se aplica de forma destructiva porque, observen, se está aplicando directamente sobre la capa Background, que es la capa original de esta imagen. Cuando digo que es un efecto destructivo el que acabamos de aplicar, quiere decir que si nosotros guardamos esta imagen y la cerramos, posteriormente cuando abramos esa imagen no vamos a poder recuperar la información original. Voy a utilizar el atajo de teclado Comando Z o Control Z, observen que ya deshice esa aplicación del filtro. Y voy a seleccionar el comando Neural Filters o Filtros Neurales. Tengan cuidado porque si ustedes seleccionan este comando, entonces lo que va a pasar es que se va a aplicar directamente ese filtro. Como yo necesito abrir la ventana para poder configurar el filtro, entonces voy a seleccionar esta opción. En esta parte siempre me va a aparecer el último filtro que yo he utilizado. Selecciono entonces la opción de Neural Filters o Filtros Neurales. Se abre la misma ventana con la cual estábamos trabajando anteriormente. Activo el filtro, arrastro este valor hacia el valor máximo de 50. Y esta vez yo quiero utilizar un duplicado de la capa. Así que selecciono, hago clic en el botón OK y aquí tenemos el resultado. Tenemos dos capas, la capa original y el duplicado que es donde se aplicó el filtro neural. Observen que si oculto esta capa que es el duplicado, entonces voy a mostrar la capa original Background o Fondo. Esto también permite que por ejemplo nosotros apliquemos ese efecto pero de una forma intermedia. Observen, esta capa superior actualmente tiene una opacidad del 100%. Yo voy a presionar el número 5 dentro del teclado y esto va a hacer entonces que el valor de opacidad sea del 50% para esta capa. Y esto aplica entonces el efecto pero de forma parcial. Si oculto esta capa, observen que aquí tenemos la capa original o background o fondo sin ningún tipo de afectación. Y si muestro la capa que se ha afectado con el filtro, observen que se ve el filtro o el efecto aplicado por el filtro, pero de forma suave porque tenemos un valor de opacidad del 50%. Voy a deshacer nuevamente este proceso utilizando el atajo de teclado Comando Z o Control Z hasta eliminar esta capa. Y voy a entrar nuevamente a la ventana Neural Filters o Filtros Neurales. Voy a aplicar el mismo filtro. Voy a dar el valor máximo. Y en este menú desplegable voy a seleccionar esta opción Duplicate Layer Mask o Capa Duplicada y Enmascarada. Selecciono, hago clic en el botón OK. Espero que se aplique el filtro. Y observen que aquí tenemos el duplicado de la capa, pero tenemos también una máscara de capa. Para entender más claramente el efecto de esta máscara, voy a ocultar la capa Background, es decir, la capa original, haciendo clic en este ícono. Y observen entonces que aquí tenemos la capa a la cual le aplicamos el filtro neural hace un momento, pero esa capa tiene una máscara. Recuerden que nosotros podemos deshabilitar temporalmente esa máscara presionando la tecla Shift y haciendo clic sobre el ícono de previsualización de la máscara y aquí tenemos el resultado. El filtro aplicado, pero sin esa máscara. Voy a volver a habilitar la máscara presionando la tecla Shift nuevamente y haciendo clic otra vez en el ícono de previsualización de la máscara. Esa máscara puede tener diversos usos. Yo puedo, por ejemplo, editar esa máscara y de esa manera puedo editar las áreas donde se está aplicando ese filtro. Por ejemplo, voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt, hago clic sobre el ícono de previsualización de la máscara y yo podría con una herramienta como la herramienta Pincel editar esa máscara. Voy a deshacer este proceso utilizando la taja de teclado Comando Z o Control Z varias veces hasta eliminar totalmente esa segunda capa. Voy a volver a abrir la ventana Neural Filters o Filtros Neurales. Voy a volver a habilitar este filtro, el valor máximo y esta vez en este menú desplegable voy a seleccionar la opción New Layer o Nueva Capa. Hago clic en el botón OK y observen lo que ocurre esta vez. Aquí tenemos el resultado de la aplicación del filtro. Observen que oculté la capa inferior Background, es decir, la capa original. Observen que este resultado también está enmascarado, pero la máscara no existe, sino que se ha aplicado directamente a la información de píxeles. Voy a deshacer nuevamente utilizando la taja de teclado Comando Z. Abro la ventana Neural Filters o Filtros Neurales, aplico el filtro, valor máximo y esta vez voy a seleccionar esta opción que es mi opción preferida que se llama Smart Filter o Filtro Inteligente. Selecciono, hago clic en el botón OK y hemos aplicado ese ajuste, pero hemos aplicado ese ajuste mediante un filtro inteligente. De manera que yo puedo ocultar en cualquier momento ese filtro, por ejemplo, haciendo clic sobre este ícono. Aquí tenemos la imagen sin el filtro aplicado y aquí tenemos la imagen con el filtro aplicado. Adicionalmente, por ejemplo, puedo hacer un doble clic sobre este ícono y esto me abre esta ventana, Blending Options u Opciones de Fusión y puedo trabajar con modos de fusión, como por ejemplo el modo de fusión Multiply. Vamos a dar un valor de opacidad más bajo, un valor cercano al 50%, hago clic en OK y aquí tenemos el resultado. Voy a deshacer esa última tarea utilizando la taja de teclado Comando Z o Control Z. También, como tenemos esta área de máscara, yo podría entonces definir áreas donde no quiero que se aplique ese filtro. Como pueden ver, y tal vez como ustedes ya sepan, esta opción de filtros inteligentes o Smart Filters son muy flexibles y por ese motivo es la forma que yo prefiero para aplicar también estos Neural Filters o filtros neurales. Estos son entonces los Neural Filters o filtros neurales dentro de Photoshop y es la forma como nosotros podemos utilizarlos dentro de nuestras imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!